muy buenas a todos aquí vuestro vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según jos lucas pero quién soy yo para contradecir al bueno de george george te quiero ya lo sabes un abrazo bueno vamos allá con el último capítulo de haiku de robot ya estamos ya tenemos vamos a poner por fin desbloquear la bóveda y nos vamos hacia uno de los finales porque hay dos vamos a hacerlo los dos final malo final lo también está bueno además acabaremos de completar cosillas que nos quedaban para llegar al máximo posible del juego que yo me he quedado al bueno ya lo veréis ya lo veréis a qué porcentaje me queda creo que no está nada mal así que nada espero que lo disfrutéis este juego me ha encantado ya lo digo yo creo que ha sido uno de los juegos de este año 2022 que por hasta la fecha más me han gustado jugar así que nada espero que a vosotros también nos vemos y haiku es un grande te queremos bueno pues aquí estamos para a ver si terminamos con el juego en teoría no que le puede quedar mucho ya destruimos a dos de los jefes pero me queda uno y por lo que yo veo en el mapa lo único que me quedaría por mirar es aquí en el núcleo central que hay dos zonas que están pendientes de completar vale pero porque lo otro es que está todo hecho realmente digamos a mirar a ver si es esto si si estuviera ahí la cosa o por lo contrario habrá que ver si está en otro sitio vale si es verdad que aquí hay una alguna llave particular es verdad lo decía tío pero esta no la no ha sido capaz de encontrarla qué raro verdad vale ahora sí que estamos teoría ahora con lo que todas las cosas que puedo hacer debería poder llegar aquí no hemos llegado y aquí arriba hay algo cuidado a ver cómo se llega o así no llegar no por aquí no por aquí no puede llegar me falta algo me falta una habilidad y aún no entiendo para poder llegar a estas zonas bueno pues antes de nada entonces lo que vamos a hacer va a ser ir a esta otra zona que me falta estamos igual aquí lo que pasa que ahora a ver por aquí me puedo meter no vale bien vale ahí va toma ya la habilidad que faltaba manté presionado para desgastarte por distancias largas ay dios qué bueno a ver creo que será este a ver maravilloso maravilloso ahora hay dos horas entonces que puedo hacer que antes no podía que se me ocurre ya una que es la que tengo aquí al lado aquí esta es una vale no ahí 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 va por qué no he hecho mal no pero pero es que no sé que tengo que hacer vamos la cuenta de elegí las máquinas están programadas con un solo credo el mundo apuesta contra una sola ecuación nosotros los antiguos la llamamos el gran cálculo su único propósito es traer un balance sí, pero aquí no hay nada de lo que yo esperaba en esta zona del viejo núcleo que quedaría esta parte de aquí abajo por abajo vale a ver mira, eso se rompe esto se puede romper vamos a ver si es aquí venga ey, mira camino que no había visto antes vale bien, bien a punto de guardado aquí sí que la reparación no sé si guardar las moneditas no, porque si no lo puedes reparar nada a ver que por aquí bien mira aquí hay algo no sé bueno, vamos a ver ala explota explota hey, aquí hay algo llave eléctrica la llave era será para esa cosa que no podía abrir antes seguramente míralo aquí está por fin bueno, vamos a ver qué hace este la llave eléctrica para esa zona que no podía antes vamos a ir luego si me acuerdo dónde estaba a ver qué hace este wow ya vale ahora hace esto bim vale ahí lo llevas cuidado vale bueno no parece muy difícil la verdad de momento falta que tendrá dos fases siempre estos tienen dos fases wow vale cuidado vale vale voy a darle un poco se acabó ya digo al final ya he ido a darle a saco y ahora sí tendríamos ya todo espera qué pasó estaba perdido en un vacío oscuro y desolador parecía que mi programa principal estaba apagado algo me estaba controlando espera toma esto de buscar a los otros bien los tenemos los tenemos a todos hombre mira has liberado el último creador te está esperando en el servidor de la bóveda esperaré tanto este esperé tanto este momento que no puedo evitar sentir una pizca de dudas si triunfaremos o no buena suerte bolita yo creo en ti muy bien hombre se puede abrir esto por aquí ahora sí que voy a guardar todo esto bien perfecto me da rabia que se podía explotar toma ya mira mira moneditas vale venga un poquito más muy bien perfecto me quedo con estas a ver por aquí que hay vale por aquí vamos al otro lado pero ahora está yo pensando dónde estaba esa cosa que necesitaba una llave yo creo que sería aquí creo que sí creo que sí bien es aquí hostia no esto es nuevo the last humankind mira esta maravilla no es algo fascinante lo logramos colega encontramos las catacumbas perdidas aún con sus errores los humanos eran criaturas llenas de amor y bondad enterraron a sus muertos para así recordarlos incluso cuando no servía a ningún propósito we have a faith on your faith vale esto debe ser gente que ha participado en el juego ¿no? lista de catacumbas aquí es que se fueron muy pronto toda la gente supongo que ha aportado algo en el juego que no es poca pues muy bien claro que sí pues vamos a hacerlo rápido aquí pasamos a todos joder pues será por gente me cago ya lo acabas muy bien mira las calaveras aquí están las calaveras esas donde que yo tenía transformador de poder joder pues tiene buena pinta y por aquí podríamos salir ¿no? míralo amigo estaba aquí escondido muy bien muy bien vale pero no era lo que yo buscaba estoy buscando lo de un sitio que necesitaba una llave especial ahora no me acuerdo donde estaba tío bien aquí era bien llave eléctrica ahora sí por fin o habrá aquí ¿no? digo yo para algo habrá servido esto hola joven ¿cómo llegaste aquí? raro creía haber cerrado la puerta principalmente para escapar de toda la locura que ocurre allí fuera bueno ya que estás aquí necesito algunos repuestos ¿quieres comprar estos micropodios que creé yo mismo? te diré auto detonación explotarás de manera automática al recibir daño ojo las bombas emiten energía eléctrica que daña a los enemigos que tienes enfrente interesting ¿eh? joder es interesantísimo ¿eh? toma ya bombaste ojalá ojalá tuviera más micropodios que las pueda vender pero te los has llevado todos esto es encantador parece que encontré mi nueva pasión gracias a ti parece que puedo vivir de esto también vamos a ayudar a mucha gente en el juego no tengo el 100% pero no está nada mal puedo ir por aquí arriba claro ahora no se viene el desenlace voy a pillar monedas con estos realmente el juego hasta ahora ha presentado unos jefes súper súper difíciles cosa que también se agradece bueno hemos llegado vamos a guardar por supuesto uy vale se abre muy bien espérate espérate si siento pero hombre voy a guardar aquí porque claro vale se ha abierto es como que toda la podredumbre se va aquí así que vamos a ver qué pasa aquí dentro bueno bueno estamos en la matrix ahora sí se viene a ver qué pasará aquí va buah está bien vale bueno desde lejos está bien no tengo cuidado 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 estoy muerto joder esto va a costar toxicidad fuera mala vibra fuera me llamas gordo te doy la mano no tengo nada que hacer aquí déjame tranquilo de verdad las bombas lidian más daño aniquilados enemigos más rápido este podría ir bien ahora vamos a chetar mucho en bombas esta vez ¿todo no Peace yo no 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 encontrémos cerca de la puerta cerrada en el punto más bajo de arcadia debemos enfrentar el núcleo del problema debemos enfrentarnos al núcleo el problema amigo amigo o sea que eso era sólo una parte pero que en ningún caso es el final vale vale ahora aquí está la corrupción pero me está diciendo un poco que en la parte más baja de arcadia dice no que será esto y vamos para allá vamos into the deep un logro tengo que dar bastante vuelta pero bastante bastante a ver anda y este estamos en la regla final sólo necesitamos un par más de células de energía por fin podemos encender esta cosa que guay células de energía hola mira 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 esto es como lo de la lo de las larvas qué bueno mira un fragmento si me dieras otro tío marías feliz emisor eléctrico tras que no había llegado nunca aquí estando de todo tío bien tengo tres creo podemos subir otro más la vida un par ha dicho es un par a ver si las encuentro yendo a investigar hombre chau 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 ¡Suscríbete! Mira, ahí hay otro fragmento, jeje. Vale, a ver. Debe llegar, ¿eh? Como sea. Ahora, hostia. No puede ser tan difícil, hombre. Fragmento de cápsula, que sabía que me faltaba. Y así, además... Voy a ir a las... Es verdad, voy a ir al tren. Es que nada, que lo tengo aquí al lado. Es por aquí, ¿no? Sí. Venga. Vale. Uno más. Y tengo alguno más de los que me ha dado él, ¿eh? Como nuevo... Para guardar todo este dineral que tengo aquí. Bien. Es que paso de perderlo, tío. Y este lo cambiamos por el reparador. Será aquí donde tengo que ir, ¿no? Ahora sí. ¿No? Amigos. Míralo. Hola. ¡Pero madre mía, Willy! ¿Qué haces aquí, compañero? No es azar que nuestros destinos estén entrelazados. Cada uno nació para crear equilibrio. Es como Luke Skywalker. Mi código es el componente perdido. Y tu espada el conductor de todo esto. Existencia es clave para la salvación de Arcadia. Aparecí con el virus. Soy una fuerza opuesta. Soy su equilibrio. Sin embargo, mi camino termina aquí. Detrás de esta puerta no te acompañaré. Afronta la verdad. El destino de Arcadia está en tus manos, bolita. Muy bien. ¿Me va a chetar más la espada o algo? Bueno. Vamos a ver qué hay, ¿no? Perdidos. Archivos perdidos. Los archivos tienen como fin el mercenar preservar la verdad. A ofrecer información sobre el origen, el contexto y la procedencia de la verdad. Muchos han intentado ocultar la verdad. Tergiversarla, cambiarla, ocultarla o hasta destruirla. Pero la verdad pura siempre saldrá a la luz. ¿Hay algo más por aquí? Entrada de diario de Proyecto Resurgimiento. Parece que el fin me ha llegado más pronto de lo que pensaba. Esta será mi última entrada. La fuerza de la vida biológica es indiscutible. Mucho más fuerte que el metal y el acero. La verdad, he cumplido mi objetivo. Se ha plantado la semilla y sus raíces son imponentes. En el suelo ha agrietado que viste estas tierras. De una forma u otra, la naturaleza siempre encuentra el camino. Que bueno. Vale. Vamos a ver que hay, ¿no? Aquí. Traducimos un código. Bien, esto era clave para ver realmente. Es que si no me había quedado sin entender nada, ¿no? Llegó esto que estaba en ese árbol. Lo intentaron corromper, ¿no? Parece ser. ¡Hostia! ¿Qué es esto, tío? ¡Uh! ¿Son los tres a la vez? Hostia, no me acordaba de este. ¡Joder! Bueno. ¡Wow! ¡Es verdad! No me acordaba de esto. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Cabrón! ¿Esto está muerto? ¿O no? Vale. Cuidado. ¡Mierda! ¿Me van a matar o qué? Voy a aprovechar cuando... Están ahí. Vale. 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 ¡Wow! Pero es que me saltan encima, tío. ¿Pero qué es esto? Bueno, voy a muévete. Vale. Me van a matar. Le cago en su padre. No te creo, tío. Vale. Está muerto. Está muerto otro. ¡No! ¡Mierda, mierda! Tengo... ¡No! Me va a matar. Vale. Me acuerdo. ¡No! Era eso y me acordaba... ¡Oh, no, pero...! Se le sale de la castaña. ¡Oh, oh, oh! ¡Hala! Se le sale de la castaña. Pero me parece más fácil, eh. Que el otro, al menos. Os digo la verdad, eh. La verdad es que sí. Me ha dado antes muchas cosas tontísimas, eh. También lo tengo que decir. Que me da mucha rabia. Pero este no. Este no es justo, eh. ¡Ah! Vale. No, no tengo. No tengo energía suficiente ya. Me la ha gastado. Uno muerto. Venga, por cientos. ¡Buah! Cuidado, eh. Se vienen. ¡No! Uno me ha dado, uno me ha dado. ¡No! Esto no es justo. Casi que prefiero así, tío, matarlo. ¿Vale? ¡Buah! 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 ¡Bua! Aquí, me ha quedado. Aquí. Aquí. Venga, hombre. ¡Buah! Oh! Vale, cuidado ¡No! No me mates, por favor No me mates, no me mates No, no me mates Joder, no voy a curar ya ¡No! ¡Oh! ¡No estoy muerto! Vale Sube, sube Sube No sé cómo me he curado de esa ¡Vamos! 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 ¡Sí! Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hemos reestablecido el equilibrio Y supongo que nuestro amigo Haiku se va ¡No! ¡Qué buena, tía! Es un poco como Una metáfora, ¿no? Antes de irse del todo Las máquinas Han dejado el mundo otra vez limpio, ¿no? Como ese símbolo Pero hay la máquina ahí Y la naturaleza Acabará Borrando Su existencia, ¿no? El paso por la tierra Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Ahora tenemos el final bueno Este sí que me ha gustado Me había quedado como muy frío con el otro Pero bueno, había que hacer los dos Este es el final que nos faltaba Bueno, realmente Yo creo que Ya buscan que vayas a por ese final Pero os tengo que decir que Sin duda, para mí El jefe este Del final bueno Es mucho más sencillo que el otro El otro para mí era muy random El ataque muy, muy, muy aleatorio Y eso me jode muchísimo en un jefe, tío A mí que sea difícil Un jefe me gusta Pero que sea más o menos Que siga un patrón Que puedas aprender Como estos tres Que al final era Con los tres que te has enfrentado Durante el juego Pero los tres a la vez Ha estado muy bien La verdad es que al final Me lo he pasado Por los pelos, la verdad Pero... Pero... Joder, muy bien Vuelven a pasar todos los créditos Y ahora sí que Estoy muy, muy satisfecho Ahora sí Vamos a ver Entiendo que el porcentaje Habrá subido No estaría al 100% Porque me jode Porque me quedan esos fragmentos Y me gustaría Me gustaría Tenerlos, eh Así que es probable Que me vaya a recorrer Un poquito Todo el mapa A ver Si encuentro Estos coleccionables Y lo meto también ahí En los vídeos Porque me da rabia El no haber encontrado todo Me quedaría poquito Para tener todos los fragmentos Me quedaban creo que dos Dos mejoras Ahora sí Thank you for playing Gran juego Gran juego Gran juego Sí señor Pues tenemos el 97 En 12 horas 10 minutos Vale Pues aquí me quedaría Mira tengo dos fragmentos Me queda uno por encontrar Y alguna cosa por aquí Solo uno tío Solo un chip Pero bueno Lo iré buscando Vale Me he ido hasta Expansión de Pinion Vale Porque sí que me acuerdo Que aquí Ahora recordando un poquito Cosas que me podían faltar Sé que aquí me encontré Con un boss Pero que me Porque caí Aquí abajo Y me encontré con un boss Pero no pude hacer nada Porque me caí Y no lo acabé de matar Porque me mató él a mí Entonces voy a ir a por él Va justo aquí abajo Cayendo aquí Exacto ¿Veis? Mira si es que tengo Hasta monedas Tío Qué bueno Me parece muy difícil También os lo digo Ahora me parece muy fácil Hijo Va es igual Uy Pero no lo mato así Cuidado Ahí va la hostia No le mato así ¿No? Pues cuidado Ya está Se acabó Pues easy peasy Pero se fue matando Vale Ahora sí que lo tengo Este ya lo tenemos Perfecto Vamos a seguir buscando Ya tenemos algo Que no tenía Un fragmento más de estos Me quedará uno entonces Si no me equivoco Vale Vamos a ver otra zona Que he visto Que me falta Y le damos a esto Vale Otra zona que he visto Para conseguir La última mejora Que me queda De todas las que hay En el juego Hay aquí una zona Que yo en su momento Parece que no vi Aquí En esta zona de aquí Hay un camino secreto Que sube arriba Vale Entonces Parece que No sé si es el aquí Vale Debe ser Eso de ahí Que pesaditos Dios Apurarme un poco Nada de vida Ya Así va bien Míralo Aquí estaba Alá Todos Ya lo tenemos Era este ¿No? Quiero una cosa eléctrica Con un foco cercano Bueno Pues los tenemos todos Ya tenemos algo más ¿Ves? Conseguido Ahora me quedaría Contar todas las Cositas estas De las Células de energía Pero para ello ya Tendré que ir uno por uno A ver Lo que me falta Esto es una putada Ah y me falta otra cosa Creo Y no estoy tampoco Súper súper lejos Estoy muy cerca De donde tengo que ir Bueno Bastante cerca Vaya Tengo que ir hasta Donde está El poeta ese Que he encontrado En su momento Vale Perfecto Aquí donde estaba El poeta En teoría Yo le compré Como unos cuantos poemas Pero parece ser Que le tienes que llegar A hacer Una cantidad concreta Y algo nos dará A lo mejor Momentos mucho después Vale Ya está Es un logro Es para un logro Creo Bueno Eso fue todo Debería seguir Alguno más Lo hemos dejado seco Pero ahora para un logro Bueno Pues mira Otra cosita Tonterías Pero Al final Supongo que Pues Nos hacen subir De logros Y ahora voy a por las células Tío Porque es lo único que Yo Creo que es lo único Que me falta así un poco Para encontrar Pero tendría que ir Uno por uno A ver dónde están Tío Es una putada Pero es así Bueno pues estoy investigando Un poco Qué tengo que hacer Para lograr Todas las células De energía Que me faltan Que en realidad Me quedan muy pocas Vale Como ya visteis Se encuentra Luego aquí abajo Al lado Donde pone Proyecto Quatern Ahí es donde está Este tío Reparando Y que te va dando cosas Vale Entonces Para poder Encontrar las que faltan Me parece que Cuando ya te has pasado Los Has hecho los dos finales Del juego Que has liberado Primero esta zona Perdón Esta zona Del núcleo central De la bóveda Que es como El final malo Y luego también Te has pasado El final Digamos Bueno Que está Ya lo diré Que está aquí abajo En los archivos perdidos Vale Que es el final Digamos El bueno Que es como Que devuelves La pureza Vale Pues entonces Volviendo a la parte De la bóveda Veréis que ya no emana Nada negativo Dentro Y nos encontramos Una vez más A Rusty Vale El viajero Entonces hablamos con él Nos volvemos a encontrar Colega Me entristece Desvelar que este Es nuestro último encuentro Aunque he disfrutado Mi aventura en Arcadia Es hora de partir Disfruten Nuestro tiempo Juntos Hemos sido testigos De la belleza Que existe debajo De todo este óxido Y basura Debería agradecerte De verdad Viajar con buena compañera No tiene comparación Te extrañaré Bolita Cuídate Vale Nos da esto Ah Creíste que me iría Sin darte un regalo De despedida Hay que volver a darle A hablar Pensé que nos conocíamos Toma Algo me dice Que estas localizaciones Te serán útiles Y aquí sí que me marca Todas las células de energía Lo cual en teoría Ahora en el mapa Yo no sé cómo las marcará Pero bueno Vamos a verlo Teoría ahora En el mapa Míralas Donde están Te lo marca aquí Me estará marcando Solo las que me faltan Eso es genial Porque En teoría Me quedaban un par Y las tengo aquí marcadas Mira Me dice que una Está aquí En la expansión De Pinion Realmente bastante cerca De la estación No está muy lejos Y la otra La he visto Ahí arriba Vale O sea que tendremos Que ir a hacer Esto Cuando lo tengamos Nos volvemos A lo del proyecto Quatern Y veremos qué pasa Vale Muchas gracias amigo Rusty Vale Bueno pues ya estamos Cerca de uno De los De las dos Que me quedaban Pillamos La zona esta Del ascensor En teoría Creo que está aquí En el primer piso Sí Justo aquí abajo Ah claro Claro No podía Es verdad Aquí había esto Y no podía Porque claro Por aquí Imposible ser Pero ahora con este Ya está Lo tenemos Vale Y ahora Nos quedará el otro Vale En teoría Aquí hay un camino Vale Que se rompió En su momento Vale Vale Míralo Perfecto Vale De encontrar El punto Los tenemos Vamos a por el proyecto Quatern Ahora sí Ya tenemos Todos los que Necesitábamos Sigamos para allá Muy bien Míralo Aquí Pues venga Ojo A ver qué pasa Tengo curiosidad Qué ha pasado Se enciende Te enciende todo Fijaros Querida Lo logramos Nuestros planes Funcionaron Es tan hermosa Como el día Que te perdí Estás tan hermosa Como el día Que te perdí Oh Espere tu regreso Ahora en el futuro Parece tan incierto ¿Qué haremos ahora? El tiempo es una variable Que parece estar De nuestro lado En este momento Ayku Gracias por reunirme Con mi amada Espero que el gran cálculo Te bendiga Pues se va Y nos ha dejado Unas últimas moneditas ¿No? Pero bueno Vamos a intentar A ver si encuentro Los fragmentos Todos los que me falto A ver si hay suerte Pero bueno Esta historia también Completada Sí Estoy en busca Del último fragmento Para tener las vidas A tope Que creo que es La última que me falta Y está aquí Realmente El problema es que No se llega Ah Mírala A ver Y yo dándole vueltas A esto Cómo pillarla Y solo tenía que Traspasar por arriba En vez de ir por abajo Porque se me caía Las tenemos todas Entonces Ahora sí que Me iría a la estación Más cercana Otra vez Otra vez Está en el quinto pepino Y creo que tendré Todos los fragmentos Ya Venga tú Toma ya Al máximo Vida al máximo Sí señor Lo tenemos todo Aquí tienes Como nuevo Pues en teoría aquí Creo que si lo Lees todo Hay una Como un logro Creo Lo tenemos todo ¡Toma ya! ¡Señor! ¡Me lo dieron, me lo dieron! ¡Este no lo debe tener tanta gente! Bueno, pues tenemos otro logro Y aquí se ha acabado La superficie destruida Aquí con nuestro amigo El tendero Podríamos dejarlo aquí, ¿no? Aquí voy a dejar el juego, ahora sí, tenemos todo lo que Quería, no sé si hemos hecho el 100% Pero bueno, todos los logros Todos los fragmentos Estamos a tope Tenemos también todas Las mejoras Del juego Hemos hecho todos los finales Así que nada, juegazo Muy bueno Muy digno Le rinde un tributo muy bonito A Hollow Knight Y está bastante a la altura La verdad Y nada Vamos a por el siguiente Que ya lo tengo en mente Así que nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Gracias!